Hola, hola, bienvenidos a un nuevo blog, videoblog a mi canal Este es otro vídeo de preguntas y respuestas y esta vez Si que van a ser más vergonzosas que las anteriores Mi dinámica va a ser a partir de ahora que en mi Instagram Que la tenéis en la cajita de descripción en el enlace Todos los domingos dejaré una encuesta Una cajita para que podáis poner vuestra pregunta Y una vez, se lo pondré todos los domingos a lo largo del mes Y todas las preguntas que salgan de ahí haré un solo vídeo al mes Y así saldría más largo Bueno, perdón, es que entre alergia y tal estoy un poco malamente No os olvidéis suscribiros, darle a like, dedito arriba, me gusta, llamarlo como queráis Y suscribiros Y bueno, adelante vídeo Ya con el móvil en mano para coger las pregunchis Vamos allá Reino Mar me pregunta qué clase de libros me gustan Pues me gustan toda clase de géneros literarios Están de terror, romántica, ciencia ficción Fantasía, juvenil New adult O sea, mientras tenga una buena historia Bien narrado, bien contado Sin muchas faltas ortográficas, sintácticas, etc Me gusta Hay buenas historias en todos los géneros Y no me gusta centrarme en uno solo Me pregunta también si me gustaría hacer diseños para libros Ya hago diseños para libros Soy diseñadora gráfica Por lo tanto, hago merchandising Hago cartelería Hago postadas para libros Hago maquetación de libros De revistas Bolivia Fago camisetas Banners Envoltorios para caramelos Packaging Packaging Que es la cajita esas que envuelven cualquier producto Y bueno, y puedo tirarme aquí una hora Diciendo las cosas que hace un diseñador gráfico Pues nada, sigamos Maika me pregunta que aficiones tengo Pues me gusta mirar la fotografía Leer, ver series, ver películas Las plantas, los animales Me gusta pasear Bueno, leer ya lo he dicho Ver series y películas Le he dicho Me gusta hacer vídeos Por lo tanto, estoy intentando cada vez hacerlos mejor A ver si con el tiempo me puedo comprar una cámara más decente Aquí se me ha cortado la pregunta La pena es que no lo... Ahora no puedo entrar porque ya se borró el story Pero Moon me pregunta la edad Mascotas, hobbies, color favorito Lugar del mundo que me gustaría visitar Y se cortó en un barco O sea, tengo 38 años Nací el 19 de julio de 1981 Me ayuno en Cartagena, España Apuntaísoslo de España Porque hay otra Cartagena en Sudamérica Tengo un perro Que muchas lo conocéis como el perro GPS Ahora un gato Tengo un periquito Que no sé si lo estáis oyendo Tengo una tortuga de tierra Y una tortuga de agua Bueno, comúnmente conocida como galabón Mi color favorito es el negro Tengo una de ellas negras y grises Y el rojo A la... Tene... Perdona por pronunciarlo mal Me ha sido dos preguntas ¿Qué comida autónoma... Bueno... Vale ¿Qué comida autónoma de España? ¿Y qué otro país visitarías? Pues mira Me gustaría visitar Extremadura Asturias Que nunca he ido Y... Principalmente esas dos comillas Y Doledo Eh... Oh no Y el País Vasco Me encantaría... Países que me gustaría visitar Noruega Me gustaría ir a China Y me gustaría ir a Japón ¿Cambiarías algo de tu... ¿Cambiarías algo de tu vida actual O del transcurso de esta? Bueno Me gustaría... Estoy en ello Porque en esta ida Casi nada es imposible Salvo el morirse Salvo la muerte Que eso sí que no puedes Evitarlo en absoluto Me gustaría ganar más dinero Para poder tener una casa más grande Y mejor en la que estoy Pero ojo Me gusta mi casa Aunque sea pequeña Eh... ¿O si cambiaría algo del transcurso de mi vida? Pues ahora mismo El futuro no lo puedo predecir Lo puedo... Según los actos que haga En el presente Pues... El futuro será una cosa u otra Es lo que yo creo No creo tampoco en el destino Eh... Dunia Eh... Me pregunta que si playa o montaña Prefiero la montaña en verano Y la playa en invierno Alala Atene Me voy a preguntar ¿Qué es lo que más me atrae un hombre? Tanto física como mentalmente A ver... Depende Porque la forma de ser Eh... A mí personalmente Me influye mucho En el físico que tiene Porque puede ser El típico Cachas Fuertote Alto Que se supone que todo el mundo Tiene las mujeres Gays Y tal Babean Y a mí Tiene un carácter de mierda Y a mí Para hacerme el tío más espantoso del mundo Eh... A mí me gusta que sean inteligentes Que sean cariñosos Atentos Que ayuden en casa Sin tener que estar Cariño Tal O sea Que salga de ellos El poder Eh... El ayudar en casa Y hacer cosas en casa Y que le gusten Y bueno Que sean inteligentes Que sean... A ver... Es prácticamente imposible Pero lo menos machista posible No me gustan físicamente Los... Eh... Los más bajitos que yo Eh... Ni los calvos O sea... Bueno Aunque depende Hay algunos calvos Que... Que son bastante atractivos Como no sé si os acordaréis De la antigua anuncia De Mr. Prophet Pero bueno Eh... Que sean... Que sean unos borrachos No me gusta nada Ni drogadictos Evidentemente No lo soporto O sea No estaría con una persona así Que le... A mí me gusta Yo por ejemplo Soy bastante casera Así que Me gusta hacer excursiones Y dar presiones ahí De fiesta Pues ya Pasé mi época fiestera Y... Pefiero estar en casa Y iriendo una buena película O darme un paseo Por la montaña Y espero que me... Para que menos mal Que la tengo Que no quiere decir Que no la tenga Porque la habéis visto ya En varios vídeos anteriores Pues estoy con él Porque aparte Me parece atractivo El carácter me encanta Y la forma de ser Me encanta Tampoco me gustan los tíos Que digan Absolutamente A todo que sí O Absolutamente A todo que no ¿Qué más preguntas? Tu ni me pregunta Que por qué eres tan guapa Te contesto Porque Te respondo Porque me ves Con buenos ojos Yo también te quiero Un montón Si estuviera En una isla distinta ¿Qué tres cosas Te llevarías? Pues Me llevaría Una cámara de fotos Y grave vídeos Con un montón De Saris Que son aparatos Para mantener Las baterías Y tal De los Aparatos electrónicos Para poder cargar La batería El máximo tiempo posible Y hacer fotos Y grabar vídeos Y tal Por si alguien Me encuentra Me gustaría Llegarme un Faser Si alguien Ha visto Star Trek Sabrá de lo que Estoy hablando ¿Y qué más Me llevaría Ropa? Pero no es una sola cosa Son ya varias Eh ¿Dónde? Pau me pregunta ¿Dónde compras Los libros que lees? Pues principalmente En Amazon Alguno me ha quedado físico Porque me lo ha regalado Mi churri Pero generalmente Los leo En el Kindle Por lo tanto Los compro En Amazon También me pregunta Si pienso Que las amistades Suelen ser Por conveniencia Pues hay muchas Amistades Que si son Por conveniencia Que solo te quieren Cuando necesitan Algo de ti Y cuando no lo consiguen O lo han conseguido Eh Ya no saben de ti Y no se acuerdan de ti Y no sabes Quién eres Por supuesto Que hay gente Interesadísima También me pregunta ¿Qué piensas Sobre el gran hermano Pip? Y vas a verlo Para empezar No tengo tele O sea No tengo O sea Bueno Mientras Si tenemos televisión Pero esta Puesta para la consola No tenemos Ningún tipo de Aparato Ni antena Para ver Ningún programa Televisivo Por lo tanto La tele que vemos Son vídeos En YouTube Netflix Y en Amazon Primer vídeo Por lo tanto Ganhermanovip Cualquier otro programa Película O serie Que salga por televisión Que no sea en Netflix O en Amazon Prime No lo vamos a ver Y Ganhermanovip La verdad es que No he visto ni el primero Ni tampoco voy a buscar La forma de verlo Perdón Una mosca Me estaba tocando Los que no suenan Al Abiduke Me pregunta El libro más erótico Que he leído El libro más erótico Que he leído Pues sinceramente Me lo tendría que pensar Porque a pesar De que he leído Libros eróticos No recuerdo Así De buenas de primeras Ningún título Que diga Ostras Este es el más erótico Que he leído en mi vida Sonia Me pregunta ¿Qué ha perdido La virginidad? A los A los 15 Fue la peor Experiencia De mi vida Encima Con un tío Que tampoco Me gustaba mucho Pero En esa época No quería ser La única Que no era virgen Así que Para mí En ese momento Cometí la mayor estupidez De toda mi vida Y no me gustó En absoluto Si queréis Que me explayé Más En alguna De las preguntas Solo tenéis Que dejarlo En la cajita De comentarios ¿Qué ha perdido? Me pregunta ¿A dónde quisieras viajar? Creo que esa pregunta Ya la contesté La he contestado Me gustaría Viajar a Noruega Finlandia Japón China Bueno Añador de Tailandia Sweet El Ivanes Me pregunta Si me gusta mi trabajo Si la verdad Es que me gusta mucho Lo que pasa Es que como En todos los trabajos Hay Como no te dejan hacer Lo que quieres No lo que quiere el cliente Pues hay momentos Más aburridos Trabajos que te gustan menos Y trabajos que te gustan más Alex Cmeo Me pregunta ¿A qué me dedico? Soy diseñadora gráfica Maquetadora Y edito ahora mismo Vídeos para Agentes Inmobiliarios Laurita Calleja Me pregunta Si Luis y yo Tenemos mucho sexo No tanto Como el que quisiamos Porque de lunes a viernes Luis trabaja 12 horas Y yo también Trabajo mis 8 horas Por tanto Nos vemos por la mañana Un ratito Antes de que yo me vaya a trabajar Y a la hora de comer Un poquitín Un poquitín Tengo que seguir trabajando Y él se tiene que ir a trabajar Así que es un poquito difícil Difícil Por no decir muy difícil Estoy revisando Que no me queden Más preguntas No No me quedan más preguntas Que responderos Así que Lo dicho Si queréis Que hable más Si hay algún Puntes con que De las preguntas Que he respondido Solo tenéis que dejármelo En un comentario En la cajita Abajo Respondiendo a este vídeo También pasar por mi Instagram Seguirme Y estaros atentos Cada domingo A las 11-12 horas 11-12 de la mañana Hora española Porque suben un story Para que me hagáis Más preguntas Pues nada Hasta aquí el vídeo Y gracias Por verlo hasta el final Espero Haber vocalizado Lo suficiente Y que me hayáis entendido Pues nada Muchas gracias Petons 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 Gracias.